Los medios de difusión constituyen una fuerza poderosa que incide en la conformación de nuestra visión del mundo, influye en lo que pensamos y con mucha frecuencia también en nuestros actos. Los medios de comunicación entonces tienen una gran responsabilidad con la sociedad, podrían ser ejemplo de igualdad de género, mostrando a las mujeres en diversos trabajos y situaciones y representarlas en todas las áreas de cobertura. Sin embargo, los medios siguen en gran medida haciéndolo opuesto. En una era donde los medios digitales transmiten noticias de forma inmediata, es una gran oportunidad perdida que el contenido transmitido no haya evolucionado a la misma velocidad que la tecnología, incorporando cambios que se han ido generando en la sociedad, proponiendo retos para acelerar estos cambios hacia la igualdad. A partir de 1995, con intervalos de cinco años, el proyecto de monitoreo global de medios, GMMP por sus siglas en inglés, mide el cambio en la representación y participación de las mujeres en los medios de comunicación. En 2015, la evidencia que, proveniente de más de 100 países, confirma que el avance es desconcertantemente lento. Las mujeres, como sujeto de cobertura, apenas ocupan una cuarta parte del tiempo en la televisión, la radio y la prensa escrita. Constituyen únicamente 19% de las personas que aparecen consultadas como expertas en las notas informativas, aunque hay más reporteras en comparación con 1995, apenas llegan a cerca de 37%. En los días de monitoreo, se destacó la cobertura de desastres. En 2015, se informó del accidente aéreo en casi todos los países europeos. Fue prominente en las noticias de América Latina y, en general, menos visibles en las noticias del resto del mundo. En general, la tendencia fue el predominio de los temas de política nacional con respecto a los de política internacional y, ciertamente, más visibles que las noticias económicas. El interés en el proyecto de monitoreo global de medios ha crecido considerablemente desde el primer ejercicio en 1995. Desde el primer GMMP, el número de países participantes ha crecido un 60%. Temas en las noticias. La mitad de las notas informativas cubrieron noticias sobre política, 25% y temas social-legal, 27% combinados. Del total de notas, 2% no entraron en ningún tema principal. El tema que menos aportó a la muestra fueron noticias sobre ciencia y salud, una tendencia que se presentó en el monitoreo de 2005 y 2010. De los temas principales, el de economía fue el tercero que más aportó a la muestra, seguido muy de cerca por noticias sobre crimen. Cinco años atrás, el volumen de noticias sobre crimen excedió al de noticias económicas y, en 2005, el número de noticias económicas apenas si excedió a las noticias sobre crimen-violencia. Las notas informativas sobre política destacaron en África, 28%, en Asia, 28% y en Oriente Medio, 30%. Una tercera parte de la muestra de noticias en Europa y América Latina abordó noticias en los temas social-legal debido al accidente aéreo en los Alpes franceses que ocurrió el día previo. Las notas en ciencia y salud fueron las que menos noticias aportaron a la muestra en todas las regiones, excepto en África y América del Norte, donde noticias sobre celebridades fueron menos importantes, con 8 y 7% del total de las noticias respectivamente. En Oriente Medio, el volumen de notas sobre celebridades fue tan poco significativo como las noticias sobre ciencia y salud, contribuyendo cada una de ellas a solo 6% de las notas informativas de la muestra. Las noticias sobre política y gobierno constituyen cerca de la mitad de todas las notas informativas monitoreadas en África y Oriente Medio, con 45 y 44% en sus respectivas muestras, aproximadamente 11 veces más el número de notas sobre política en los medios tradicionales en ambas regiones. El porcentaje de noticias sobre celebridades fue mayor en las notas informativas digitales que en las noticias en la prensa escrita, la televisión y la radio en todas las regiones, exceptuando África. En América Latina, el tamaño de la muestra de noticias digitales que abordaron el tema de celebridades fue más del doble del tamaño de la muestra codificada en los medios tradicionales. Las notas informativas sobre los temas social y legal fueron tan numerosas en las muestras para Internet y Twitter, como lo fueron las notas informativas en prensa escrita, radio y televisión. Tema y espacio en los diarios. El espacio físico asignado comunica el valor de la noticia o la importancia que quienes producen noticias asignan a una nota informativa. Casi la mitad de las notas informativas monitoreadas en medios tradicionales provinieron de diarios. Dependiendo del ángulo de la noticia, los artículos que abordaron el accidente del avión de German Wings, en la mayoría de los casos, quedó codificado bajo el tema principal social-legal. Las notas en este tema, la mayor parte de las cuales abordaron esa tragedia, fueron prominentes ocupando un cuarto de página, un tercio de página, media página o la plana entera. Las notas que ocupan menos de una cuarta parte de la página constituyeron 29% de los artículos sobre política y gobierno. Las notas informativas a las que fue menos probable que se les asignara la plana completa cubrieron noticias sobre ciencia y salud, 9% de los artículos. Las noticias sobre mujeres están en las notas que ocupan menos espacio. A lo largo del periodo que inició en el año 2000 y culminó en 2010, el GMMP descubrió un incremento lento pero constante en la presencia de las mujeres en las noticias. En efecto, la brecha de género se había cortado en tres puntos porcentuales cada cinco años. Sin embargo, el cambio en el indicador mundial general se detuvo totalmente en los últimos cinco años. En 2015, las mujeres siguen constituyendo únicamente 24% de las personas sobre las cuales se escucha, se lee o se ve en las noticias, exactamente el mismo porcentaje que en 2010. En este contexto, la brecha de género hace referencia al vacío de la presencia de las mujeres en el contenido de las noticias cuando se la compara con la presencia de hombres, donde la presencia queda determinada por la visibilidad, voz y mención. La presencia relativa de las mujeres en las noticias se incrementó más en los medios impresos, al pasar de 16% en 1995 a 26% en 2015. Este cambio es mucho menor en los noticieros de la televisión, con tan solo tres puntos porcentuales a lo largo de dos decenios, y ahí permaneció en los últimos cinco años. Los hallazgos para la prensa escrita resultan interesantes a la luz de las tendencias de la pérdida de importancia de la prensa escrita como fuente de noticias, su ocaso en algunas partes del mundo y migración a versiones en línea. La brecha de género se ha reducido de forma impresionante en América Latina en los últimos dos decenios, en 13 puntos porcentuales, al pasar de 16% en 1995 a 29% en 2015. Europa y América del Norte le siguen con una reducción de 9 puntos porcentuales. América del Norte sigue manteniéndose como la región con la menor brecha de género en relación con el resto del mundo, desde que se iniciara el monitoreo sistemático del GMMP. En efecto, en esta región las mujeres constituyen hasta 36% del total de personas que aparecen en las noticias, el doble de la proporción de mujeres que aparecen en las noticias en Oriente Medio. Resulta interesante que las regiones de Asia, el Caribe y el Pacífico muestran una mejora más o menos uniforme de 6 a 7 puntos porcentuales en cuanto a la presencia de las mujeres en las noticias en los últimos 20 años. La aparente falta de avance en África podría explicarse, entre otras razones, por el fuerte crecimiento en el número de países donde se recabó la información. En efecto, en 1995 solo se recabó información en 12 países africanos, en comparación con 32 países de la región en 2015, más de la mitad del continente. La brecha de género se estrecha en notas informativas sobre ciencia y salud, que como se vio es un tema de muy baja importancia, 8% del espacio noticioso total. La brecha se amplía en noticias sobre política y gobierno, donde las mujeres solo constituyen 16% de las personas que aparecen en las notas informativas. De hecho, son 3 puntos porcentuales menos visibles en noticias sobre política en este momento en comparación con hace 5 años. Información reciente sobre el uso de Internet revela que hay más de 3.000 millones de usuarios de Internet en el mundo. La mayor tasa de usuarios se encuentra en América del Norte, 88% de la población, seguida de Europa, 74% y la región pacífico, 73%. La tasa más baja de usuarios se encuentra en África, 27% y Asia, 39%. Evidentemente, este patrón refleja las desigualdades económicas y de infraestructura mundiales, así como culturales y otros factores que se discuten en los trabajos que abordan la división digital mundial. Internet ha cambiado la esfera de las noticias e impactado tremendamente a los medios tradicionales. El número de personas que utiliza Internet como principal fuente de información se incrementa día a día y las audiencias de noticias en línea han crecido exponencialmente. Aun cuando los medios de radiodifusión y la prensa escrita siguen teniendo importancia como fuentes de información, se encuentran bajo presión en un ambiente digital, en la medida que se ha abierto camino una mezcla de enfoques tradicionales y nuevos hacia las noticias. Las plataformas de las redes sociales como Facebook y Twitter siguen creciendo en importancia como fuentes de noticias. La primera asegura contar con 1.49 mil millones de usuarios activos mensuales y Twitter 316 millones de usuarios activos mensualmente con 500 millones de tweets enviados al día. Temas de las noticias en línea. Las noticias sobre temas de política y social legal dominaron la agenda de las notas informativas en línea durante el Día de Monitoreo Global de Medios, 25 de marzo de 2015. Ambos temas equivalieron a más de la mitad del número de notas publicadas en los sitios web de noticias en todo el mundo. También fue ampliamente cubierto el accidente aéreo de la línea alemana German Wings, cuyas notas informativas constituyeron una alta proporción de las noticias bajo uno de los temas principales monitoreados, social legal. La subrepresentación de las mujeres que se observa en los medios tradicionales parece haberse trasladado a las noticias digitales. En general, las mujeres constituyen únicamente 25% de las personas que aparecen en las notas informativas en Internet. Este porcentaje se incrementó ligeramente a 26% al integrar las noticias en Twitter. La casi ausencia de las mujeres es más aguda en las noticias en líneas de los sitios web de los medios tradicionales, donde constituyeron 15% de los sujetos de la noticia. Los hallazgos son una llamada de atención para las empresas mediáticas y las salas de redacción. La discriminación de género deja a los medios sin la riqueza de la diversidad de perspectivas que las mujeres pueden aportar a la cobertura de los medios, reduciendo su atractivo para audiencias crecientemente conscientes en todo el mundo. Ahora sabemos que la forma como se presentan las mujeres en las noticias tiene un efecto profundo en las actitudes sociales y refuerza los roles de género tradicionales. Hacer este reconocimiento implica asumir responsabilidades. Por ello, el GMMP es una invitación a que cada persona que se siente involucrada en el quehacer de los medios de comunicación propone un aspecto concreto a trabajar y lo lleva a la práctica. Los resultados del GMMP nos presentan un reto como sociedad. ¿Qué haremos frente a él?